El mar está lleno de historias que no quieren ser contadas, pero tranquilo. Al principio solo es agua. Al principio solo es agua. Cuando te haces a la mar, tu vida entera cabe en una maleta. Por si vuelves. Por si no llegas. 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 Solo agua y cielo. Cuaderno de bitácora. Otro día sin nombre. Estoy tan seguro de que no existes. Es que dedico mi vida a encontrarte. Desde el día que abrí ese cuaderno, vivo en el refugio de tus palabras. Cuaderno de bitácora. He perdido la cuenta de los días. Y sigo sin encontrarte. Cuaderno de bitácora. Cuaderno de bitácora. Cuando la piel presiente la forma, la belleza trasciende al tiempo. Y se hace eterna. Las olas se alzaban como enormes montañas negras. Y tu boca reseca por la sal de todos los mares. Susurraba en un idioma sin labios. Ángel, que te acercas cada noche al caer el sol y sueño. Ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno. Ángel, que me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida. Ángel, ni me quitas mi corona llena de dolor y espina. Ángel, que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo. Ángel, y haces que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Ángel, tienes toda la belleza que en una mujer buscaba. Ángel, eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, que te abrazas al deseo de este pecador. Ángel, sin miedo. Ángel, y te rompes como el vidrio al sentir mi amor. Ángel, te puedo. Ángel. 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 ¿Qué me dices que lo muerto debe terminar de llorar? Ángel, entre el cielo y el infierno no se puede estar y llora, oh ángel, oh ángel, ángel. Que te alejas con el alba al salir el sol de nuevo, ángel. Que te inventa cada noche mi imaginación, te quiero. Que los cuatro vientos guarden su secreto. ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? Mi viaje es entregarte aquello de lo que fuiste privada. Lo que anhela el paladar de quien no ha llorado nunca. La única belleza que desconoces. Esa era la última línea. Es hora de dejarlos ir y que el mar los lleve donde nadie ha llegado. Es hora de dejarlos ir y que el mar los lleve donde nadie ha llegado. Es hora de dejarlos ir y que el mar los lleve donde nadie ha llegado. Es hora de dejarlos ir y que el mar los lleve donde nadie ha llegado.